Blanca de Valladares junto a su esposo muy emocionada pudo votar en su casa, ubicada en el sector de la Villaflora Sur de Quito. A sus 74 años de edad la artritis le impide caminar. Yo me siento bastante contenta, espero pues que al término de esto haya paz, la paz es principal y haya bastante diálogo, inteligencia entre los que gane, ¿no? Como es a nivel nacional son 766 personas con discapacidad, que formaron parte del voto en casa, cumpliendo con el deber cívico. Que toda la vida he votado, sino que por ahora, por esta enfermedad, han tenido la bondad de venir a hacerme votar aquí. Creo que no por las aguas también, y bueno, cogiendo taxi también se podía, pero es difícil, difícil para mí porque un poco molestoso por los que tengo dolor, para subir, es un poco difícil. El Consejo Nacional Electoral y Consejo de las Discapacidades levantaron una ficha de registro de acuerdo a las solicitudes presentadas. Demostrar que es posible hacer que las personas con discapacidad, que las personas de la tercera edad que tienen discapacidad, pasadas de la edad y del 75% de discapacidad puedan ejercer esta acción. En Quito fueron 108 personas, alrededor de 33 que votaron el 19 de febrero. Ya no lo podrán hacer esta vez, porque han fallecido. Todos los votos de las personas privadas de la libertad están ya en manos de las juntas provinciales electorales y serán escrutados, al igual que los del voto en casa, el día domingo a partir de las que se instalen las juntas provinciales. Informó Héctor Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!